Hola gente feo, youtube donde sea que estés mirando, bueno ya nos mandamos una de una quería hacer, pero qué importa si estoy grabando, el inicio del juego de cel, finalmente llegó el día del juego de cel jajaja, ah si tenia premio esta parte, está como un personaje, no creo que nadie quiera jugarlo miren a esta destruida, abaldosa cel, esta serás vos en la cuestión de Mauricio, si, callate que al juego del 6-5-5-Q querete caer, ah seguro quería guardarlo mejor para el final, pero bueno, necesito divertirme un poco, tuve 10 días al pedo bueno, vamos a darle a goku, ella debería estar nivel 3 ¡Ada, arco todo! y voló exactamente para el lado contrario que debería hacer vamos con todo super Kamehameha perfecto ¿no? Y otra vez vuelo para el lado contrario que debería. Ven, solo hace daños que voy contra el mundo. Solo sirve para perder el tiempo de la guerra. Saigo no, Kamehameha. Ahí está. Y si no te miras, y si Kamehameha me pones el esquivado, yo me escucho. Saigo significa final, por cierto. Saigo no es como decir Kamehameha final. Me rindo. Me rindo. Trato de poder saber, me voy. ¿Tienes idea de lo que dice? Si viene nadie más para pelear, voy a matar a todos los humanos del planeta. En tecnología de acá, no hay nadie que tenga chance de derrotarme. Eso no es cierto. No es cierto. Depende a vos, antes de lo que me di cuenta. Alguien que pueda ser capaz de derrotarme. Entonces, dime el nombre de ese que no debería existir. Esta es tu chance. Gohan, si todo se molestará. O como debería ser. Escena 8, 16 batalla. Guerrero supera a Goku. ¿Qué? Gohan. Gohan va a pelear de tu lugar. Goku se rindió y el guerrero no para pelear de tu lugar. Nadie más que Gohan. Puedes hacerlo. Salva al mundo Gohan. Porque yo no tengo ganas. Siento inquietario. Goku, tu hijo va a morir. Y por tu error de juicio. Espera. Estuvo medio adormilado. La otra ya contra Selly Gohan empezó. Pero Selly. Estaba frustrado. Porque Gohan no estaba. ¿Qué pasa? Enojate. Enojate y. Y muéstrame tu verdadera fuerza. Si no te pones serio. O voy a matar a tu papá. No. Stop. Detente. Será fácil matar a Goku después de aprovechar su fuerza. Después de un arma, inténtalo. Cosa que no va a poder. Ah, encontré los dos juntos. Creo que Goku nivel 1. Porque. A este punto podrían venir los dos a nivel 3. ¡Vamos con todos! Hago al Baer. Espera. Fue ese. Так a ready. Si... Que no va a pasar es otra vez. Mierda... Wasp de pelicá... Por favor. Mierda que fueran para apartarse. Misaworn con después de las presiones. Esta fue, chao. Au. Falta nivel 1 también. Pensé que al menos iba a estar nivel 2 o 3. Si. ¡Sacete! Au. Au. A esto. Casi los mato con un solo Kamehameha. Ahora voy yo. ¿A dónde la tiras, boludo? No. 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 Oh sí. Finalmente, ambos padres e hijos fueron derrotados. Y no había nada más para vencer hacia el juego de CSK Martín. Sí, eso fue un reembole. Estos, además de Kui Gohan, son basura. Por más que tenga el cuerpo perfecto, si no tengo nadie con quien pelear... ...no tiene sentido ser perfecto. Así que debería meter mi promesa y empezar a matar a todos. O quizás... Cell creó una infinidad de CSK Juniors y los liberó en el mundo. ¡Vaya! ¡Niño, vayan! ¡Maten a todos! Pero no los aliquile... ...instantáneamente. Háganlo lento y tómense su tiempo. Según los en... ...miedo y desesperación. Buena suerte, gente de la Tierra. Espero grandes cosas. Sin ningún oponente para pelear... ...se es el que ha hecho en un largo sueño. En anticipación al guerrero... ...que un guerrero emergería de la humanidad... ...para volver... ...para llegar a superarlo. Wow, esto fue como anticlimático. ...no es el que ha hecho en un momento... ...hasta acá. No capítulo extra nada. Llegué como a tener una pelea... ...como a jugar al guerrero de este... ...¿eh? Ni capítulo bonus ni nada. Boring. Me queda como para una pelea. Pero es como que ya a Cell le demostré... ...todo lo que tenía... ...y no tiene más... ...buah, sí, este me quedó corto. Podría ser una batalla Z, pero no. No tengo ni idea de qué hacer... ...porque no me esperaba que se quedara tan corto. Vamos a hacer un batalla Z desafío. ...como desafío con Cell. Solo con Cell. ¿Qué equipo de los héroes? A ver... ...que sacamos. Todas nivel 1. ...todo, todo, todo, todo. ¡Ale! Ah, mira, no escribí. Uy, vamos a seguir golpeando a Freddy para que quede mal... ...porque es el único humano... ...decento en la serie. Ya vieron el bonito piso de lo que hice de la historia de esto y saben que Krillin ya creo que era el mejor humano de la tierra, o al menos un puerto de mí. A ver cómo activas esto. Ah, pido que ahora está en nivel 2. El ataque más estúpido que se ve que hay lo hice de usar. ¡Cabocu! Ahora queda Picard nomás. Toma. ¡Kamehameha! ¡Perfecto! ¡A toda potencia! Mira lo poco que le quedó. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, no sé ni qué onda voy a hacer mañana, pero... ¿Quieres hacer algo bien? A ver. ¡El ganador puede ser! ¡Ah! Tus células me hacen en Invencible. Les debo eso. ¡Sosenta puntos! equipo Androide, equipo de Freezer, el equipo Vegeta que falta desbloquear, pero bueno. No menos pudo hacer eso, para que no sea completamente el pego. Si, se terminó. No se, hay que ver de que hago mañana, todavía no me decidí. Esto por ahora gente, hasta mañana, me dicen que cualquiera, así que hasta la próxima vez. Como esto es ir a mi, sigan instalados. Chau.